La vuelta al mundo en un salón de actos. Bastaría con viajar al lugar de procedencia de estos estudiantes universitarios y tardaríamos menos de 80 días. Perú, India, Serbia, Siria y Taiwán son solo algunos de los países de los 1.123 alumnos que este semestre han decidido estudiar en la Universitat Politècnica de València. Tengo que aprender español y conocer la cultura española. He escuchado hablar bien de esta universidad porque me gusta mucho la España. He escuchado que Valencia es una ciudad muy bonita y el tiempo está muy bueno. Hay playa, el mar, también me han dicho que la universidad está buena. Los programas Erasmus, Promoe y SICUE son los que permiten la movilidad del alumnado, no solo a nivel internacional, sino también con universidades españolas. Vine entre cuatrimestres el año pasado con unos amigos a las GEDI, las Jornadas Estatales de Ingeniería Industrial, que se celebraron aquí. Y como estuvimos, pues estuvimos mirando un poco la universidad y tal, y la verdad me gustó muchísimo el planteamiento, es totalmente distinto a cómo es allí. Italia, seguida de Alemania y Francia, son los países que envían un mayor número de estudiantes a la Universitat Politècnica de València. De fuera de Europa, la procedencia más numerosa es mexicana. Solo a través del programa Erasmus, la UPV tiene convenios firmados con 590 universidades en 30 países europeos. Pues hemos extendido colaboración con Brasil, que el gobierno está financiando el que vengan aquí estudiantes a través del programa de Ciencias sin Fronteras, y luego hay otros países también que se han incorporado en base a programas de la Comisión Europea. La Jornada de Bienvenida les ofrece información completa tanto del campus y sus servicios como de la ciudad de Valencia.